Para todos los que vivimos en Medellín, la tierra que nos vio crecer y nos ha dado todo. Para todos los que con trabajo duro y perseverancia, la convertimos en la ciudad de la esperanza. Para todos los que creímos en la educación, en la igualdad y en las oportunidades. Llegó el tiempo de seguir creyendo y construyendo esta Medellín que avanza hacia el futuro sin parar. Llegó el momento de demostrar que en esta ciudad decidimos lo mejor para nuestros hijos. Decidimos por nosotros mismos. Llegó el momento de demostrar que somos más los que creemos. Me voy con el que me da la esperanza. Me voy con Federico.